Hoy nos titulamos, es algo emocionante ver como los cinco años que hemos estado estudiando. Hemos visto los frutos hoy en día. Nos encontramos muy emocionados, nostálgicos también por todas las vivencias que hemos tenido durante la carrera. Agradecido a la Universidad por la invitación, por darle el realzo a esta actividad. Esto nos ayuda a cerrar un ciclo en la vida personal y profesional. Hoy día termina este lindo recorrido de cinco años. La UFRO fue una buena casa matriz para adquirir todos los conocimientos. Nos vamos con el corazón lleno de aprendizaje, muchas personas bonitas conocidas. Feliz por haber terminado mi proceso formativo en esta universidad. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo en lo académico, sino también en lo humano. Estoy muy feliz de estar en este momento aquí, reuniéndome con mis compañeros. Y al día de hoy podemos dar por finalizada esta etapa de manera oficial. Voy con muchas herramientas, voy con mucha información. Y también a sentir que es mucho más enriquecedor, ¿cierto?, venir a la universidad. Esta universidad me recibió con los brazos abiertos. Me entregó las herramientas para hoy día poder desenvolverme, para el día de mañana. Herramientas tanto teóricas como prácticas que hoy en día son muy valiosas en el mundo laboral. Además de poder generar nuevas redes de contacto que serán fundamentales en el futuro laboral. Poder brindarle a la comunidad a profesionales con sólidas herramientas. Estamos muy contentos como comunidad universitaria. Para nosotros es un gran orgullo y un gran honor haber licenciado a estudiantes que han depositado sueños en nuestro proyecto formativo. Es emocionante y gratificante haber podido ver la transformación que estos jóvenes, en los que hemos podido aportar a su transformación y al cambio. Y son profesionales que van a salir con diferentes competencias, que orgullosamente salen de nuestra universidad. Siempre van a estar vinculados de una u otra forma para... Generar un aporte y un cambio en nuestra sociedad, siempre un cambio positivo. De las y los nuevos profesionales que van a salir al mundo a poder decir somos de la universidad de la sociedad. ¡Suscríbete al canal!